A través de un proyecto de acuerdo, el Cabildo Distrital otorgó luz verde la realización del evento de interés cultural en la ciudad, considerada la cita más importante del periodismo, reconocida por su programación, talleres, clases, magistrales y charlas, en un homenaje al legado del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Este es un logro para las artes y la cultura y también para el periodismo de la ciudad y del país. Así que celebramos desde el sector Cultura, Recreación y Deporte y la Alcaldía Mayor de Bogotá, este proyecto será para los bogotanos y bogotanas y para todos los ciudadanos que quieran venir a nuestra ciudad a disfrutar y aprender y sobre todo a compartir el nuevo periodismo, el periodismo cultural y también, por supuesto, las narrativas literarias. El Festival Gabo, con el paso del tiempo, se ha enfocado en el acceso universal a la cultura escrita y en la pluralidad, equidad, la libertad de expresión y el derecho a la información, facilitando el acceso a la cultura escrita en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!